El periodismo sin la fotografía no se pueden comprender, y mucho menos en el baloncesto. Por eso hoy, en el Gigantes Daily, nos salimos un poquito de la actualidad para hablar con alguien que conoce muy bien la profesión y que es uno de los mejores en todo el sector. Hoy hablamos con Emilio Cobos en este Gigantes Daily. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes del Basquete. ¡Arrancamos! La fotografía es uno de los pilares del periodismo deportivo. No solo refleja lo que sucede en un momento concreto, sino que lo captura para la historia. Y nos ofrece una perspectiva más cercana, en este caso, de los jugadores y los protagonistas del juego. Un arte que va más allá de presionar simplemente un botón. Y que en el baloncesto tiene muchos nombres propios. Uno de ellos es el de Emilio Cobos, fotógrafo profesional desde hace muchísimo tiempo y uno de los más reconocibles de todo el baloncesto español. Y que hoy tenemos la suerte de tener aquí, en este Gigantes Daily, que es un poquito diferente. Así que, bienvenido, Emilio, aquí a Gigantes del Basquete, que ha sido durante muchos años tu casa. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy bueno. Para empezar, me gustaría preguntarte un poco por cómo ha cambiado la profesión desde que empezaste hace ya bastantes años hasta ahora. Y cómo las redes sociales han modulado la manera que tienes tú de hacer tu propio trabajo, de enfocar, nunca mejor dicho, cada disparo. Uf, pues ha sido un cambio brutal, ¿no? Porque yo me acuerdo en mis primeros años en Gigantes que directamente no trabajábamos ni con cámaras digitales. O sea, que imagínate, ya solo con eso, la inmediatez que hay ahora, que todo tiene que ser al momento, eso es el principal cambio. Y luego también se ha cambiado mucho el lenguaje a la hora de encuadrar las fotos de baloncesto. Sí que ahora, efectivamente, gracias a los algoritmos que está otra vez proponiendo Instagram y Twitter, estamos volviendo un poco a la fotografía vertical en baloncesto, porque al final el baloncesto es un deporte que juega gente que mide dos metros, al meter una canasta hay que estar 3 de los 5, ¿no? Entonces, ya de por sí solo es un deporte vertical, ¿no? Que te pide o te suele pedir un porcentaje muy alto de fotografías verticales. Entonces, hasta hace nada se había convertido en un deporte horizontal otra vez, gracias o por culpa de los diseños web, ¿no? Que todas las páginas web al final son todas muy horizontales, ¿no? Los diseños. Entonces, ahora gracias a las redes sociales o a los nuevos algoritmos, tanto de Instagram como de Twitter, se vuelve un poco a ese formato vertical. No vertical, vertical, pero es un cuatro quintos que la verdad que, por lo menos por mi parte, sí que lo agradezco para volver otra vez casi a mis inicios, ¿no? A los inicios de la fotografía de baloncesto realmente como es. Claro, porque ese formato vertical, que lo que dices es un poco consecuencia anterior de que los diseños web buscan ese 16 novenos, 1920x1080 creo que suele ser la resolución habitual. Claro, el vertical te permite otros ángulos mucho más distintos, incluso no solo para capturar todo el cuerpo de un jugador o lo que pueda suceder en una canasta, sino también para transmitir velocidad que se pierde un poco en esa horizontalidad, al menos desde mi perspectiva completamente amatil. Sí, totalmente. Además, por ejemplo, un spot o un sitio favorito para mí, por ejemplo, que es ponerme casi debajo de la canasta, con la fotografía horizontal, si tirabas con un objetivo relativamente mediano, en plan 70-200, por ejemplo, que es el objetivo típico con el que haces fotos de baloncesto, para poder tener tanto tu cancha como la cancha contraria, media pista como la otra media. Entonces, al ser vertical, se te quedaba medio cuerpo solo, o sea, horizontal, pero se te quedaba medio cuerpo nada más de la acción y entonces quedaba como muy perdida toda la imagen o muy sola. Entonces, ahora que vuelve la fotografía vertical o si haces una fotografía vertical con un 70-200, ya te va a salir prácticamente el cuerpo entero debajo del aro. Entonces, al final, lo que tú dices, congela mejor la acción, evidentemente expresa mejor la acción o el momento y también se ve más velocidad, por ejemplo, en este caso. Una de las cosas que siempre me ha gustado de tu trabajo, a nivel personal, es cómo consigues capturar el momento en mayúsculas, ese instante en concreto en el que parece o bien que se detiene el tiempo o bien que, vamos a decir, que la persona que es retratada transmite mucho a quien está viendo la imagen, la fotografía o lo que sea, en el formato que sea. Estoy hablando, por ejemplo, de tiros clave, de momentos en los que post una victoria o una derrota se captura ese instante en el que un deportista está muy ensimismado en sus cosas o está celebrando. Claro, ¿cómo consigues o cómo detectas cuándo estás ante uno de esos momentos en mayúsculas? Hombre, a ver, por ejemplo, a la hora de capturar una jugada decisiva, un tapón, una canasta o algo, es un poco conocer, saber cómo va el partido, evidentemente. Conocer al jugador, saber lo que puede hacer. Si estoy hablando de un tiro ganador, pues saber qué jugador se va a jugar el tiro y que es probable que lo pueda meter. Buscar la posición también adecuada para más o menos intuir por dónde puede ir. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, si estamos hablando de una Copa del Rey o algo, sí que los equipos son más globales, digamos, y no sé realmente cómo pueden jugar en esa última jugada. Entonces ahí es un poco intuición y estar atento y disparar. Si es, por ejemplo, en la Laguna Tenerife, que sí que me conozco los sistemas, entonces más o menos ya puedo intuir por dónde voy, ya me sé colocar bien. Busco la posición ya más adecuada y sé prácticamente quién sabe cómo puede jugar la última posición. En este caso, posesiones, o sea, tiros o tapones decisivos. Instantes luego de alegría o de celebración, pues también es un poco conocer al jugador y saber que si uno mete una canasta se va a girar y va a celebrarla con sus compañeros o se gira hacia dónde está el público que ha venido a verlo en una Copa del Rey o en una final. Ha venido a verlo desde fuera, de su ciudad, etcétera, etcétera. Es un poco conocer el entorno, el jugador y el momento. Pues es que tiene que ser súper difícil porque el hecho de estar moviéndote de lado a lado de la cancha, porque si eres en tu caso, que es la Laguna Tenerife, ya tienes más o menos identificado cuál va a ser tu foco. Pero claro, en una Copa del Rey o en un evento más grande es quizás un poquillo más difícil. Es decir, hablando de esto, a mí ya te decía antes de empezar a grabar que me gusta muchísimo el tema de la fotografía deportiva, me apasiona como consumidor, por decirlo de alguna manera. A mí me han gustado mucho siempre la Zainia L.S. Butler y Jesse Garraban, que es el mítico de los concursos de NBA. Pero en tu caso, ¿quiénes han sido los fotógrafos que más te han inspirado o de los que más has aprendido dentro del contexto del baloncesto? Porque en España también hay muchísima cultura de muy buenos fotógrafos en el caso de Ligandesa, pero claro, también se tiene que inspirar uno fuera o incluso lejos de lo que es el básquet, porque en la fotografía deportiva yo creo que es uno de los ámbitos donde, junto al fotoperiodismo de guerra, donde más te puede transmitir algo. Hombre, los dos que tú has dicho son grandes referentes en la NBA. Luego está Andrew Bernstein, que cualquier foto icónica que puedas pensar de la NBA es suya. Pues cualquier mate de Jordan, Jordan con el trofeo de campeón, etcétera, etcétera, es foto suya. Luego también me gusta mucho Walter Yost Jr., que es un fotógrafo de Sport Illustrated que ha retratado mucho a Michael Jordan, a Kobe Bryant, y la verdad que le da otra perspectiva, no informativa, no deportiva, sino como más, no sé cómo decirlo, más moda, a lo mejor más POG, una revista POG. Y claro, estamos hablando también de fotos de los años 90, principios de los 2000, Kobe Bryant. Claro, el uso de los filtros, el uso del carrete concreto era diferente, ahora que es más digital, es lo menos puro si nos ponemos así. Entonces, pues eso, han sido unos inspiradores para mucha gente. Y luego en España, sobre todo Mariano Pozo, que además es mi mejor amigo. Entonces, ya no solo lo que me pueda inculcar a nivel fotográfico, sino a nivel personal, todo lo que me haya podido enseñar en todos los años que llevamos juntos, que es algo que nos conoce. Ahora que dices el caso de Mariano Pozo, que es uno de los grandes en el baloncesto de fotoperiodismo en España, en los últimos años, además en concreto, le hemos visto hacer diferentes planos, podemos encontrar ángulos completamente, vamos a decir, novedosos o que son muy poco habituales. Y que me recuerda un poco a lo que hace en NBA Joe Murphy, que de hecho el año pasado, en el 2023, fue con Estados Unidos en el Mundial, que es alguien que utiliza los planos cenitales, estos típicos que juega con las sombras, que a nivel técnico es hiper complicado poder cuadrarlo todo. Creo que se tiene que controlar la distancia, no es evidentemente el fotógrafo desde arriba, pero ¿cómo crees, en tu caso, que puede evolucionar esta disciplina de lo que estamos hablando, del fotoperiodismo, del periodismo de baloncesto en fotografía? ¿Y con qué te sientes tú más cómodo a la hora de hacer tu trabajo, con estas nuevas herramientas que estamos hablando? Bueno, primero, hay que distinguir también un poco, en la NBA usan flashes electrónicos para hacer los partidos. De hecho, en Gigantes lo hacíamos en su momento. Teníamos, tanto en Madrid como en Barcelona, en Málaga, Mariano, teníamos flashes instalados en las pasarelas donde los focos del pabellón. Y entonces, cada vez que disparabas la foto, se disparaban estos flashes, que son flashes de estudio de 1.600 vatios de potencia. Entonces, ahí también solo puedes hacer una foto cada 2-3 segundos, que es lo que tarda en reciclarse el flash. Entonces, eso lo hacíamos en Gigantes. O sea, la mayoría de las fotos de Gigantes de mi época son todas con flashes electrónicos, porque luego también teníamos otros que nos llevábamos a los viajes, a cualquier torneo, campeonato, copa, etcétera, etcétera. Entonces, Joe Murphy, por ejemplo, sí que es verdad que juega con esas perspectivas, que también juega Mariano, aquí, que se sube a la pasarela de pabellón directamente. Ah, mira, yo pensaba que lo hacía también a distancia. No, no, no. O sea, Joe Murphy no lo sé. Yo creo que él se sube también. Pero Mariano se sube a la pasarela de pabellón. Lo que pasa es que él tiene un certificado de trabajo en altura, etcétera, etcétera, con un arnés, no sé qué. Solo lo puede hacer en momentos puntuales. O sea, es bastante lío o bastante traba para todo lo que luego te puede dar y tienes que estar cubierto durante el partido por otra persona porque él se tiene que subir y se pierde mientras acciones, etcétera, etcétera. Pero aún así son fotos espectaculares lo que sale. Entonces, Joe Murphy, por ejemplo, hace lo mismo, pero juega con las sombras de los flashes electrónicos, que es lo que tú dices. Entonces, a lo mejor, a distancia sí que puede apagar uno, encender otro. Entonces, al disparar, salen las sombras de uno y puede hacer ese juego de sombras que se ven en sus fotos de Memphis. Él es el fotógrafo de Memphis. Y, efectivamente, estuvo con la selección de Estados Unidos y estuvo con Mariano en Málaga. Sí, sí, sí. Estuvieron ahí juntos y estuvieron hablando y tal. Así que sí. Ahora que mencionabas todas estas cosas de, vamos a decir, de antaño de gigantes, me gustaría preguntarte por alguna anécdota que tengas de todos esos años de trabajo que, con todo lo que estamos hablando, que nos sirva también para ilustrar cómo ha cambiado todo este mundo de la fotografía y cómo os habéis tenido vosotros que actualizar, seguir aprendiendo, porque es un mundo que no para, las herramientas van mejorando, se van complejizando mucho. También pierdes un poco esa esencia, que es lo que también daba un poco esa cosa especial de las fotografías antaño. Pues mira, sin ir más lejos, ahora que me has hablado de Antonio Rodríguez hace un rato, fuera de pantalla, me mandó un mensaje hace, la semana pasada creo que fue, que encontró una foto de gigantes que salía yo, de las pocas veces que no me gusta salir mucho, pero bueno, y salía yo en un partido en el Raimundo Saporta, a principios de los 2000, que fue cuando, una época que jugó el Madrid allí porque se quemó el paráceo de los deportes. Y entonces estuvo jugando allí un tiempo y entonces estoy viendo el partido porque se está desarrollando la acción en el otro lado y me hacen la foto de frente y estoy en un banco sentado y estoy con la cámara, no así, sino la tengo cogida y llevo un cable. Pues ese cable va hacia los flashes que los tenía en el techo, entonces estaban disparados por un cable, o sea, un cable tirado desde el techo, y yo sé qué altura podría haber en un pabellón, 30, 40 metros hasta el suelo, hace 20 años, ¿sabes? Entonces esos son tiempos que ahora eso es impensable hacerlo, tirar un cable de esa altura. Entonces en eso ha evolucionado mucho también, la libertad que tienes a la hora de moverte. Y luego yo sobre todo agradezco y también maldigo, al mismo tiempo, la inmediatez que te da ahora la fotografía, porque, por ejemplo, te hablo de la época de gigantes o de mis primeras épocas en viajes que podía hacerme con los flashes, por ejemplo, que tú ibas, te llevabas los flashes, te llevabas tu cámara o tus dos cámaras con tu, no sé, te ibas a un viaje grande a un torneo, por ejemplo, echabas cuentas de cuántos carretes te podías llevar para ese torneo. O sea, dices, pues a ver, va a jugar la selección española, no sé, 10 partidos. Por esos 10 partidos voy a hacer 5 carretes por partido. Pues multiplicaba 5 por 10 y me llevaba 5 más por si acaso. Porque eso había que revelarlo y eso pues a tiempo. Y entonces tenías que montar los flashes y medir. Y no veías, tú no veías el resultado hasta que no estaba revelado. A mí es que eso es que soy ya de la generación completamente digital. Claro, claro. Es que es tremendo eso, es tremendo. O sea, tú ibas y, no sé, medías con un fotómetro y todo, y estaba claro que la medida era fidedigna, pero no veías el resultado. No veías si había más sombra, menos sombra, no veías nada. Entonces eso a día de hoy me parece impensable para las nuevas generaciones como vosotros que me estáis acostumbrados a, o yo ya directamente, que es hacer la foto y verla, elegirla y enviarla y ya está publicada en un minuto, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, le estoy dando muchas vueltas a cortar tiempos a la hora de enviar la foto. Entonces, por ejemplo, ahora estoy intentando a ver si me conecto la cámara directamente al ordenador, no por Bluetooth, porque se puede hacer, o al ordenador, o a la tablet, o como sea, por cable, por tethering, que se llama, y enviar la foto directamente a, pues subirla directamente a... Yo, por ejemplo, en mi día a día trabajando en la Luna de Tenerife, pues tenemos un chat de comunicación, de redes sociales, que mandó la foto ahí en alta resolución, etcétera, y ya la suben en redes, etcétera, etcétera. Entonces estoy pensando cómo hacer eso para acortar tiempos, para tener la foto, por ejemplo, la temporada pasada de la asistencia 2000 de Marcelinho, tener la foto, nada más producirse la asistencia, ¿no? Entonces estoy todo el día dándole vueltas a eso, y lo que tú dices, hay que estar reciclándose y aprendiendo y dándole vueltas a mil cosas, ¿no? Entonces... La bendita y maldita inmediatez que a día de hoy nos arrastra en todos los sentidos, y por eso hoy queríamos traeros aquí en este Gigantes Daily algo que no tiene que ver tanto con la actualidad, y al mismo tiempo sí, como es la fotografía deportiva. Los que están detrás de las cámaras ya hacen que, bueno, tenga sentido todo lo que acabamos contando y lo que al final acaba repercutiendo y transportándonos a momentos concretos de la historia. Así que, Emilio, oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí, porque es un placer poder hablar con alguien que ha visto tanto baloncesto y que sabe tanto de todo lo que ocurre detrás de las cámaras, nunca mejor dicho. Así que, oye, ojalá podamos volver a tener otras ocasiones para poder hablar con mucha más tranquilidad de este tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, y nada, yo siempre que se me vincula Gigantes es una alegría para mí, porque han sido los mejores años que he pasado en mi vida, la verdad. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify, y por supuesto, en nuestra página web, en gigantes.com. Además, ya está a la venta la guía de la temporada NBA en nuestra tienda, en gigantes.com barra tienda. Los 30 equipos analizados al detalle, con todos los datos e información clave. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches y dejarnos un comentario y, sobre todo, compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.